Bueno y hoy ciudadanos y periodistas protagonizaron un plantón en defensa para la libertad de prensa y expresión y denunciaron la censura impuesta a medios de comunicación y periodistas por parte del gobierno de Daniel Ortega. A esta hora vamos a establecer contacto con Álvaro Navarro, él es editor y también periodista de Artículo 66. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias Gustavo, gracias como siempre a C24 por estar pendiente de Nicaragua. Me imagino que, bueno, fue difícil contactarte porque estabas en el plantón, el plantón de los periodistas, ¿cierto Álvaro? Así es, hoy un poco más de 50 o 60 periodistas, camarógrafos, fotógrafos de distintos medios de comunicación estuvimos en un plantón en el centro de la capital nicaragüense aquí en Managua para exigir respeto a la libertad de expresión y cese de las amenazas y de las agresiones que ha habido a lo largo de las últimas dos semanas y particularmente estuvimos en solidaridad con los colegas del canal 10 de la televisión local que dos de sus corresponsales, uno en Ginoteca, el colega Francisco Espinosa está siendo perseguido y ha tenido que esconderse para evitar ser encarcelado en Ginoteca por dar cobertura a los ataques de grupos paramilitares al barrio Sandino de Ginoteca y esa cobertura le mereció la persecución policial y amenazas además de encarcelarlo y al colega Roberto Collado, corresponsal también del canal 10 en Granada que fue encarcelado durante algunas horas y seriamente lesionado físicamente y que hoy pues también estaba en este plantón además nos hemos solidarizado con una serie de acciones de campañas de desprestigio de parte de medios oficialistas contra los equipos de canal 10 y eso se suma a una serie de agresiones contra hombres y mujeres a nivel nacional de prensa Álvaro, te preguntaba, ¿qué dicen los colegas en medio de toda esta situación de inseguridad? sobre todo inseguridad al salir a la calle a ejercer sus funciones La consigna general era, somos periodistas, no somos terroristas en respuesta a las agresiones directas de parte del gobierno de Nicaragua que ha incluido en la bolsa de todo lo que está en desacuerdo con el gobierno o en este caso los hombres y mujeres de prensa que hacemos nuestra labor de manera profesional por supuesto mostrando los abusos, mostrando la violencia y la represión de parte del gobierno el gobierno nos ha metido en descalificativos como terroristas incluso hay una ley que recién aprobó el gobierno que también podría pender como amenaza sobre los hombres y mujeres de prensa pues andábamos respondiendo a esas agresiones y a esas descalificaciones de parte del gobierno diciendo que somos periodistas y no somos terroristas y exigiendo respeto a los hombres y mujeres de prensa esas eran las consignas, el grito que se oía en el centro de Managua hoy al mediodía Fíjate Álvaro, en relación a esta comisión especial ¿cómo es el ambiente, qué se vive, qué se dice en Nicaragua en los actuales momentos acerca de, bueno, la resolución de la OEA de crear una comisión especial? Bueno, todo el mundo está a la expectativa lo que se ve es un ambiente de mucha esperanza por lo que pueda ocurrir porque todo el mundo sabe que en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega no respeta la ley lo ha demostrado desde el 18 de abril que inició la represión de parte de las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares del gobierno el gobierno de Daniel Ortega con tal de desmontar la movilización popular lanzó a matar a los manifestantes, a la gente que estaba en los tranques y ha estado dispuesto a pagar todos los costos políticos que sean necesarios desde que el gobierno de Daniel Ortega llegó al poder se ha ufanado de ser un régimen autoritario que no tiene ningún escrúpulo en aplastar cualquier ley o la constitución misma del país así que la única esperanza que tienen los nicaragüenses, que tenemos los nicaragüenses es la presión internacional ahora y esa resolución de la OEA pues sin duda da bastante esperanza de que puedan aplicarse sanciones más drásticas que puedan hacer retroceder al gobierno de Daniel Ortega es la única herramienta que tenemos no obstante ante el discurso que escuchábamos incluso hace algunos minutos aquí mismo en CB24 del señor canciller de Nicaragua donde han tildado esa resolución de injerencista y han advertido que no la van a acatar pues hay una expectativa un tanto encontrada de si al final en la misma OEA van a poder obligar al gobierno de Nicaragua si el gobierno de Nicaragua estaría ubicándose de alguna manera en contra de una resolución que fue aprobada por una mayoría aplastante de estados de América en un foro que el gobierno de Nicaragua ha aceptado esas normas democráticas si al final lo que está todavía por verse es si la OEA podría tomar medidas más drásticas contra el gobierno si no permite el acceso de esta comisión y que incluso pueda ser expulsado de la OEA eso por supuesto está por verse Bueno, vamos a estar bien pendientes entonces del desarrollo de las noticias y bueno, también deseándoles extendiéndoles a todos los colegas periodistas nuestra solidaridad en defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa Gracias Álvaro Muchas gracias Gustavo Gracias a todos los colegas ahí en CB24 Así es, Álvaro Navarro él es editor y periodista de Artículo 66 conversábamos con él desde Nicaragua con información que tiene que ver con este plantón que, bueno, de los que fueron protagonistas periodistas y medios de comunicación el día de hoy, viernes, en Nicaragua Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias Gracias Gracias